¡Hey muy buenas a todos! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Nosferatus Gamex y al Face de Javier Cusco Bien, como bien saben, creo que dije en mi cuenta de Face que iba a subir este primer juego random, o sea un juego que nunca he jugado en mi vida Me recomendaron, me recomendó un amigo pero no sé cómo se llamaba Y gracias, este juego es un juego de terror, en sí es un juego de terror, el título del juego es Five Night con Freddy o Cinco Noches con Freddy Empecemos la historia, hay que pasar cinco noches, creo que somos guardias de seguridad ¿Sí? Es algo así Empecemos, empecemos a ver si es que no se me cargan los PPS ¿Aló? ¿Puedo recibir su orden? Está hablando que me voy a cansar de Nosferatus Gamex Ya nada ya La 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 ya son las dos Por aquí, por aquí, y por aquí, y por acá, y por acá, y por acá Disculpenme, ¿Cuál es su orden? Uy, lindos muñequitos andan por aquí, y esta cámara no vale, ya me vuelvo loco Me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo hay alguien por ahí en la noche de la mañana hola no estabas ahí no estabas ahí quieren la puerta son las 3 y media 3 AM de la mañana y sigue ahí parado hola joven te cago en todo me quedo sin batería hola hola 3 AM 3 AM noche 1 aquí te ventilado aquí te ventilado ay me cago en todo ay me cago en todo que no le come de tanto de todo 4 AM hola 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 La primera noche 12 AM, 2 de la mañana 12 AM, segunda noche Tenemos otra vez Y comienza a sonar el teléfono Ah, eso es lo que cuente No pero no Sí Sí, es No le doy Sí Hay alguien aquí, hay alguien aquí, camaradas, hola oso, hola oso, hola oso. Hay alguien aquí, hay alguien aquí, pasa la noche, te volviendo loco, 1 de la mañana, ya me quedo en Hong Kong, ya me quedo en Hong Kong, estamos en el día 2. Hola joven, hola joven, hola joven, hola joven. No hay nadie, no hay nadie, hola, hola, hola. Hola joven, hola joven. No hay nadie, no hay nadie. mañana, ya me da miento miedo 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 uuuu miedo hola joven hola joven al fondo a la derecha siga su camino no hay nadie no hay nadie calentón no hay nadie no hay nadie no hay nadie por acá por acá también Weil ok mí es sin monkey ¡MEMODI! ¡MEMODI! ¡Game Over! ¿Por qué? Te pude salir rápido y poner... Si te gustó el video dale like, comenta y compartí en el canal de NosferatusGamers y en mi cuenta de Facebook, Javier Cusco. ¡Chau chau! ¡Nos vemos!